No, definitivamente no es que he estado escondida, es que simplemente hemos estado trabajando intensamente en lo que es la conformación y consolidación del nuevo sistema de administración de rentas, nuestro muy querido y añorado SAR, que requiere pues obviamente de mucha dedicación y de mucha concentración de mi parte, que estamos trabajando con un equipo. Ya gracias a Dios, ustedes saben, pues se recibió el financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo que nos permitirá el proceso de fortalecimiento de esa nueva institución que se ha diseñado con el sentido de brindarle a los contribuyentes el servicio de calidad que realmente ellos merecen. Estamos trabajando tesoneramente por tener una administración tributaria de estándares mundiales y que respondan a las necesidades del pueblo y volver a Honduras así un territorio atractivo tanto para inversionistas locales como extranjeros. ¿Cuánto le falta al sistema de administración de rentas para que esté listo? Hay mucha preocupación porque los empresarios dicen que aparentemente estamos como en el limbo. ¿Qué ha pasado con la SAR? No, nada más alejado a la realidad. No estamos en el limbo y aquí yo quiero ser muy clara en ese sentido para que el contribuyente no vaya a pensar que en este periodo de transición ellos pueden volver a las prácticas nocivas del pasado. O sea, ustedes saben, el señor presidente de la república nombró a la abogada Ángela Madrid como comisionada presidencial de la administración tributaria que es la que le está dando continuidad a todos los trámites que en el pasado ejercía la dirección ejecutiva de ingresos. Así que todo está dentro de la normalidad. Se siguen haciendo operativos, se siguen haciendo procesos de fiscalización. Precisamente hoy, junio, vence el primer pago a cuenta de los que están sujetos a este sistema. Hagan sus pagos a tiempo para evitar multas, recargos e intereses. Este es un tiempo que esperamos sea corto, Dennis, pero recordemos que lo que es la creación de una nueva institución con los estándares a los que estamos apostando no es algo que se hace de la noche a la mañana. Ahorita justamente el 15 venció el plazo para las firmas reclutadoras expresaran su interés en participar y llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal. Esto es, por así decirlo, la parte toral de este procedimiento porque es lo que nos va a permitir poder contar con el talento humano necesario que responda a calidad, que responda a cualidad y que básicamente esté provisto de aquellos valores éticos y morales que permita que la nueva administración tributaria esté casi que blindada de actos de corrupción o de actos que riñen con la ley. ¿Cuándo estará lista la nueva institución? ¿Cuánto meses falta? Nosotros estamos apostando que por ahí de quizás finales de septiembre, por ahí de octubre, podamos contar ya con el talento humano necesario. Aprovecho también este canal que están vistos para lanzar una invitación a todos aquellos profesionales jóvenes que creen tener esa vocación de servicio a favor de la patria. Estén pendientes de los avisos que se van a publicar para que se presenten y hagan las pruebas de este concurso que va a estar monitoreado por diferentes instituciones de sociedad civil para validar y garantizar al ciudadano que esto va a ser un proceso totalmente transparente y que aquel profesional que reúne las cualidades que ya se han diseñado y seleccionado puedan participar y ser parte de esta nueva institución. El código tributario, el nuevo código tributario, el nuevo instrumento legal que obviamente trabajará de la mano con el sistema de administración de rentas, ¿también ya tuvo los ajustes adecuados para que el Congreso lo apruebe? Sí, mire, este es un proyecto que se ha venido trabajando en primera instancia lo trabajamos las instituciones del Estado, luego se hizo una amplia socialización con diferentes sectores, sector social de la economía, con COEP y otras instituciones del sector privado que aportaron sus observaciones. Estas fueron tomadas en cuenta y ya se tiene el código que creemos que también responde a las necesidades del país para poder estar enviándolo al Congreso de la República. Todos sabemos que se encuentra un periodo de vacaciones, así que en cuanto ellos retornen van a tener ya dentro de su agenda, esperaría yo, el punto de discutir el código tributario que va a ser un código inclusivo, que va a ser un código que por primera vez ha sido parte de la socialización profunda con diferentes sectores.